Bienvenidos a FL Buenas tardes, días, noches, como sea Pero ya estamos aquí otra vez, aquí en este canal de antemano Gracias por estar aquí, si se la quiere Y bueno, vamos a empezar con el video Estaba yo en el baño, después de grabar Me arreglo para producir un baunito y todo eso Y estaba yo peinándome así, al medio del lado Y me estaba preguntando Yo por qué me peino así al medio del lado ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo sé que me voy bien O sea, siempre me voy bien bien Pero, no sé, yo Puedo peinarme básicamente así, si lo quiero O no sé, así va a quedar todo el video Ya, me va a la madres Y listo, pues nada Sencillamente hoy vamos a hablar acerca de Los gustos Me ha pasado algo últimamente No es que algo que suceda todos los días Ni nada por el estilo, pero Resulta que hay veces que yo perdí mi teléfono Porque yo tengo una aplicación de YouTube Music Yo pago la suscripción, así que yo no tengo anuncios de YouTube Ni mucho menos propaganda ni nada de estas vainas Mientras estás en YouTube Ya sea en YouTube Music o la aplicación como tal de YouTube Además de que tengo acceso a las series estas exclusivas de YouTube Y todo este cuento Todavía no hay problema con eso Entonces cuando yo presto evidentemente Este celular mío para que escuchen música O así entre dos personas Escuchar música con audífonos Yo, pues Desactivo El historial de búsqueda Para que esas búsquedas O esas canciones Que estas personas escuchen No me aparezcan después Es decir Yo utilizo esta aplicación mucho Y muy a menudo cuando voy al trabajo Cuando voy al trabajo Yo simplemente le doy un botón Y él automáticamente me coloca la música Que a mí me gusta Que a mí me gusta escuchar Porque a mí me gusta toda la música Pero la que me gusta escuchar Es muy selectiva Ya Entonces Yo no quiero estar de pronto Escuchando Y que de pronto se acabe Y empiece Me toca literalmente Sacar el teléfono Buscar la canción Darle dislike Y poner otra canción Que a mí me guste Y esto pues Le genera indignación A estas personas Se ofenden Cuando yo me tomo el trabajo De deshabilitar El historial de búsqueda De las canciones Y se ofenden O sea Dicen No, coge tu teléfono No sé qué Coge tu teléfono No sé qué Y yo Che, pero si yo No quiero escuchar Tu música Cuando yo estoy escuchando Mi música en mi celular O sea Son simplemente Gustos No sé por qué Se enteran tanto Cuando yo rechazo Los gustos de esa persona O sea Que a ti te gusta Escuchar champeta Que te gusta Escuchar padenato Que te gusta Escuchar lo que te salga De los cojones No importa A mí me vale Pero si yo tengo Mi teléfono En mi teléfono Se escucha Lo que a mí me gusta Porque es la música Que a mí Me gusta Así que No entiendo Por qué se ponen Con tanta maricada Y bueno ya Entonces A partir de eso Se me ocurrió pensar Que ché, pero Si así pasa con la música ¿Qué se espera Para otras cosas? Yo no soy de la persona Que rechace a alguien Porque a alguien Le guste o no algo Yo rechazo Yo rechazo De alguna u otra manera O limito O restrinjo De mí Aquelas cosas Que no me gustan Porque sencillamente No me gustan Sencillo O sea Yo no voy a tener actividades Que le gusten a todo el mundo Pero si a mí no me gustan No las practico Y listo Y así pasa con todo Ya Me puedo meter un poco Con este cuento De pues De la comunidad LGBTI Y todo esto Y la identidad de género Y tal y la vaina Son dos vainas Totalmente diferentes La orientación sexual Y la identidad de género Espero no haberla cagado Porque no estudié O repasen muy bien Este tipo de términos Sé que una Sí Sé que la identidad sexual Es como Mejor me tomo el trabajo De investigar Deme un minuto Listo Ya me informé Bastante bien De acerca del tema Y pues listo Apartemos de inmediato Y desde ya La identidad de género Dejemos eso a un lado Eso es sencillamente Cómo una persona Se identifica a sí mismo Si es hombre o mujer Y listo Pare de contar Eso es decisión De esa persona Y pues Así se reconoce a sí misma Al igual supongo yo Que es un gusto Como tal Pero Apartemos Vámonos a La orientación sexual Hombre Que si a un hombre Le gusta a otro hombre No hay problema Que si a una mujer Le gusta a otra mujer No hay problema En el mismo sentido En el sentido contrario Y viceversa El cuento es Que no importa La verdad A mí me tiene sin cuidado Pero entonces Esto Esta actitud mía De ser absolutamente Indiferente A lo que te guste O no También es un problema Resulta que si a mí Me vale Tres cuartos Y hectáreas Ver una monja Entonces Resulta que soy homofóbico Porque no respeto O no demuestro interés Por la Por la Por las Preferencias O gustos Que tú tengas Mira que Si te gusta el arroz Con pollo Me da igual A que si te gusta El arroz Con coco Y de la misma manera Me da igual Si no te gusta Me estoy como que Exaltando un poco Me estoy exaltando un poco Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Mira Que si a ti te gusta El arroz con pollo Pues venga Me da igual Si te gusta el arroz con coco Me da igual Me da lo mismo Pero si no te gustan Y a mí sí Yo no tengo por qué Recliminarte por eso O sea Tú perfectamente Puedes gustarte eso O no Y como les ven Venga contando al principio Acerca la música Ya porque yo Rechazo su gusto musical Entonces van en contra mía Cuando oye Sencillamente A mí esa música No la quiero escuchar No me gusta Escucharla Cuando estoy Escuchando música Y pues Obvio Que no voy a querer Que las reproduzca Esas canciones En mi teléfono O sea Es sencillamente Una Un gusto que yo tengo Tú tienes tu gusto Y pues Yo sencillamente Decido Que no quiero tener Esas canciones Aquí En mis oídos Que bien Perfectamente Puedo escucharlas En otra ocasión O en otro momento O en Es que definitivamente El perro Pues ladra Cuando extraña a su dueño Yo no soy su dueño Pero definitivamente Me molesta Y me fastidia Que me perturbe Mientras estoy grabando Y pues nada Continuemos con el video Si te gusta O no Esa vaina Lo que sea No quiere decir Que a todo el mundo Le vaya a gustar Y el hecho de que A alguien no le guste Lo que a ti te gusta No quiere decir Que está odiándote O no O repudia tus gustos Hombre Que si a mí me gusta Vestirme de negro Y yo tengo una ropa negra No tengo por qué Reclaminar a la gente Que le guste la ropa de color Así es con todo Y se supone Voy a grabar dos videos hoy O sea Justo hoy Van a hacer bullas Van a hablar Hoy es el día De las conversaciones Hoy es cuando Van a conversar Justo al lado Y en voz alta O sea Cuando uno invita A su novia A estar en un cuarto Pues es para hacer silencio Uno tiene que hacer sus cositas En silencio Pero no Hoy van a conversar Hoy son novios decentes Hagan silencio Pumba No puedo grabar en paz Y continuando con el video Porque es que ya me despido Demasiado 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 Ay dios mio A ver Yo tenía incluso Unas anécdotas y todo Para contarles Pero es que ya me distraen Entonces ya viento Como que El flujo de información Que sale de este pecho De este cuerpo Que les está aquí hablando A ustedes He intentado como que Inventarles energía Y todo eso Pero es que En serio O sea No puedo Primero el perro Ahora el dueño del perro Con la novia Dios mio Ahora si Me las compuse yo Con este setup Tengo que buscar No sé Una cueva Para enterrarme Meterme dentro de la cueva Y pues grabar en paz ¿No? Eso es lo que me va a tocar hacer Porque Hasta sudando estoy Dios mio Siempre estoy sudando en cobalas En todos los malditos videos Aparezco sudando Dios Y me tengo que estar secando Constantemente Con la toalla Que tengo aquí al lado Porque evidentemente Pues es que Dios mio Estoy literalmente encerrado Aquí no hay ningún No hay forma De que entre ventilación Ni sonidos A excepción De la vibración De la puta Puerta Es como la persona Que le gusta Un color rojo Si Digamos que hay Dos lápices de color Y a una persona Le gusta el color rojo Y a otra persona Le gusta el color azul Si El hecho de que a mi me guste El color rojo No quiere decir Que odie el azul Y el hecho de que No me guste el azul No quiere decir Que el azul Sea malo O que lo odie Sencillamente No me gusta Y el rojo si Es simplemente Un gusto No entiendo Por qué pasan Estas Y pasa con todo O sea literalmente Pasa con todo En esta vida Por ejemplo Hay veces que Mis amigos En los grupos De whatsapp Ellos montan Este tipo de imágenes Ya Y pues Sé que a muchas mujeres No les gustará Pues lo que estoy a punto De decir Padre y madre Ustedes discúlpame Pero a veces se me ocurre esto Cuando veo este tipo De imágenes A mi se me ocurre De plan Así de una Enviárselo A alguna chica Por ahí Y decirle Oye mira Para ver si me puede Hacer un poco De jokes Pero luego me acuerdo Que tengo novia Y se lo mando a ella Y se lo mando Y le digo Mi vida Mira Para que me des Un poquito De jokes Con defenses Entonces Hay muchas otras cosas Que a las personas No les gusta Que uno haga O que deje de hacer Y no entiendo Por qué se da mala vida Por eso O sea Si a mi me gusta Hacer algo en particular Oye Déjame ser feliz Haciendo algo en particular Que me gusta Comerme una cebolla Así de plano Sin tener que ver Con nada Oye Déjame ser feliz Y me gusta Comerme la cebolla Así a lo mal Si Si no te gusta No quiere decir Que la cebolla En primer lugar Sea mala No quiere decir Que yo sea Una persona Que no deba Hacer de agrado Para las personas Y dejar de estigmatizar A la gente Por los gustos que tenga Así que No sé por qué Se ponen con tantas Estupideces En serio O sea Que necesidad Hay de juzgar A alguien Por sus gustos Oye Que si te gusta La marihuana Oye Hay puede que Hay algo como que Puede llegar Hay un límite Eso Para todo hay un límite Obviamente O sea Hay un punto Donde la salud Está primero que todo Tú no puedes tener Dejar feliz Dejar ser feliz A alguien Cuando esta persona Está haciendo daño Con su vida O a la otra persona O sea A mí me gusta matar Hay que dejarlo feliz Porque a él le gusta matar No pues No Hasta ella tampoco Pero cuando Son cosas que no afectan A nadie Que no te afectan A ti como persona ¿Por qué vas a atacar A esa persona Por un gusto Por un gusto Por un gusto en particular ¿Por qué no atacas Mejor a las personas Que roban? Ah Porque te pueden hacer daño ¿Verdad? Bueno Ten en cuenta Que cuando tú Atacas a una persona Por un gusto en particular Le estás haciendo daño Ten eso en cuenta Así que Por favor Anteriormente ocurría Con los equipos de fútbol El hecho de que a alguien Le gustara otro equipo De fútbol Era la razón Para acribillarlo Y entonces Entre los partidos Y después de los partidos Existen estas barras bravas Que se terminaban siempre Con heridos Vandalismo Y muerte No pero Incluso Eso no hay problema O sea ya Una vez he aclarado esto De que los gustos están Y los gustos Ajá Que no te guste esta vaina Pero hay cosas que a mí Me Yo No sé Yo cada vez que la veo Es como que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mierda Hacen esa vaina? O sea El hecho de que a ti No te guste algo Eso es para decir Que eso es malo Que eso es feo Que eso no te Que eso Odialo O sea Si a mí no me gusta Te invitas a otras personas A que también Le den Uff No me gusta No me agrado Esa es mi opinión A ti Y si no te importa Pues Te mato O sea Es como que No sé Una especie de instinto Asesino Cuando no te gusta algo O sea Si alguien O sea Yo soy de las personas Que coge una Una cebolla Y es capaz de zamparle Un mordisco Así Ah Si Me como una cebolla Así Ah Y muchos personas Están haciendo Ay Asco Asco Que tal lleno Asco Gracias por ver el video Y suscríbete Suscríbete Dislike Y voy a eliminar Todas las publicaciones Que he hecho de ti Porque no me gustan las cebollas O sea Que tiene que ver Que me guste hacer Un mordisco A una cebolla Con lo que soy como persona Que tiene que ver Que me guste El color De un lápiz A lo que soy como persona Que tiene que ver Mi orientación sexual A lo que soy como persona Porque vamos haciendo daño A las personas Simplemente porque No gustan De las mismas cosas O no piensan De la misma manera Como tú piensas Porque Eso es lo que yo La verdad Esa es la intención De este video Porque monja No quieren Aceptar Que a una persona Sencillamente No le gusta O si le gusta algo O sea Que necesidad Y pasa con Es que No me canso decir Que pasa con todo Pasa con la música El hecho de que A una persona Le guste Cierto tipo Género de música Ya es para admirarlo Respectivamente Y decir Esta persona Si es reggaetón Que plebe Si es rock Este cule loco Si es champetudo No pues Que plebe O sea Entra en un montón De stigmas Por un simple gusto Que no identifica O no define Una persona Primero Toma el trabajo De conocer a esa persona De ver Que hay más allá De los gustos superficiales Que puede tener Una persona Así a primera vista Y luego Define si quieres O no tener A esa persona En tu vínculo social O tu círculo social Gracias a ti Por estar aquí Una vez más Y nada Quiero que Si te gustó el video Lo compartas Le des un like Y pues Invite a otra persona A que sigan viendo Esta locación De videos Así que nos vemos A la próxima Cuando monte el video De nuevo Ya que últimamente Pues con los horarios No es que esté muy fino Ah No es que esté muy fino No es quevediga Hava-hava A la próxima